No sé de qué forma tengo que solidarizarme con la fuerza pública, así como lo hemos hecho con los ciudadanos que han sido afectados en algún momento por algún uniformado, verde militar o de la policía. Pero hoy me tengo que solidarizar, porque son colombianos como ustedes y como yo, personas que se ponen su uniforme, que tienen que aguantar las humillaciones de muchos ciudadanos que no los quieren, o sencillamente ni siquiera pueden opinar. Nosotros al menos podemos salir en estos medios y hablar en la comunidad. Lo que ha sucedido en Cartago es inaudito. Que jóvenes que se ponen capuchas, que cubren su rostro y que simplemente agreden a la fuerza pública. ¿Hasta dónde hemos llegado? Una protesta no es destruir nuestros bienes públicos, tampoco es agredir a nuestros ciudadanos y menos a nuestra fuerza pública. Yo me solidarizo hoy con el policía, con las familias, porque sé que muchas de las familias, nadie está pensando qué está pasando en las casas de esos policías que han sido agredidos en Cartago. Hoy no puede suceder esto. ¿Qué es lo que estamos sucediendo? Yo envío este mensaje de solidaridad. A los cartagüeños no dejemos pasar este momento. Decirle a los jóvenes, como todos, podemos protestar, hagámoslo. Estamos de acuerdo en muchas cosas, pero no lo podemos hacer con violencia. No podemos maltratar nuestra fuerza pública. Como a ellos piden respeto, también tenemos que respetar nuestra fuerza pública. Y ese es el llamado que le hacemos a todos los ciudadanos de Cartago. Que Cartago se respeta, que nuestras instituciones se respetan, que nuestros bomberos se respetan, pero que nuestra policía también se respeta. Si queremos respeto, tenemos que respetarnos entre todos. Gracias. Gracias.